¿Qué pasó mis amigos? Aquí son mis coteñitos palmas Disfrutando, oiga, qué bonito Qué bonito está aquí, ay, oh, cosa de la vida Y nada más que ahorita Me puse a hacer ejercicio, fíjese Pero yo me metí a esa clase de zumba Oiga, qué bonito Esa entrada azul, si usted va a zumba Como hombre, usted vaya Y vayas hasta atrás, se los recomiendo Oiga, pero también es duro estar en zumba Porque yo estoy en zumba, pero ya empiezo A pensar como mujer, pues Sí, de verdad, llega una nueva y digo Quisiera estar como yo Aquí, hijo de la chingada Ya me empiezo a pelear con las mujeres No, 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 discúlpeme, pero sí también Está duro ir a zumba, nos vemos, amigo